Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal, yo soy Aki Flores, gracias por acompañarme en este vídeo, hoy les voy a estar enseñando tres ideas navideñas útiles para su baño pero hechas con reciclaje, la primera son estos contenedores para que pongamos el algodón y los cotonetes, estoy ocupando estos frascos que eran de mayonesa, son de plástico pero puedes hacerlos también con algunos vasos de veladora, también serían muy bonitos, les estoy poniendo un listón que yo ya tenía por casa, yo no estoy gastando casi en nada muchachas, los voy a pegar con silicona caliente y esto lo voy a estar haciendo a los dos frasquitos, le voy a estar pegando esta flor de nochebuena que esto fue lo único que compré y lo compré en prichos, ahí ya saben que todo cuesta 20 pesos, la tapita se la voy a estar pintando en color plata pero tú la puedes pintar en el color que sea tu decoración, pensaba también pintarla en color blanco pero le voy a estar poniendo un posa velas y el posa velas pues es plateado entonces para que hiciera juego mejor la estuve pintando en color cromo, miren aquí le estoy haciendo lo mismo al otro frasco con el listón y la florecita que le voy a estar poniendo, aprovecho para darle la bienvenida a la gente nueva que está llegando al canal, muchas gracias, espero que mis manualidades pues las recreen, que les gusten, que se sientan a gusto en el canal y bueno pues les doy las gracias también a mis chicas de siempre por su apoyo porque me dejan siempre su huellita de cariño con su like, su comentario y eso me pone muy contenta, muchas gracias, miren aquí está el posa velas que este yo ya lo tengo desde hace mucho, incluso ya habíamos hecho una manualidad con ellos, por eso es que tienen la piedrita en la parte de enfrente, el diamantito y así es como quedan nuestros frasquitos, son bien útiles, se ven bien bonitos y bueno pues para un baño pequeño está perfecto. para esa segunda idea vamos a estar utilizando una caja de cartón, vamos a estar haciendo un contenedor para los rollos de papel de baño, yo tenía esta que es un poco grandecita y la estuve reforzando por la parte de adentro con las mismas solapas de la caja y solamente voy a estar reforzando por la parte de abajo con más cartón, las quiero invitar que si están viendo este vídeo y aún no están suscritas al canal, se suscriban, es totalmente gratis, toquen la campanita de notificaciones también para que youtube les notifique cada vez que tenga un vídeo nuevo en el canal, también te invito a que si te gustan este tipo de vídeos me regales tu like, que compartas el vídeo para que más gente conozca de nuestro trabajo, de nuestro canal y que me dejes un comentario que te están pareciendo, ustedes ya terminaron de decorar muchachas, o ya empezaron, apenas van a la mitad, díganme que les está haciendo falta todavía decorar aquí les estoy mostrando las cosas que yo tengo por casa que voy a estar ocupando para decorarla, lo primero que voy a empezar es con esta tela, aquí en méxico o más bien, yo la conozco como entretela, esta tela va metida en los cuellos de las camisas, en los puños, es una tela delgadita pero a la vez es firme, que cuando se plancha pues queda queda bien pues, o sea, es una tela que da cuerpo a otras telas más delgadas, así de que voy a estar pegando al principio con silicona caliente y después voy a estar pegándola con el resistol blanco, ese resistol pues es de buena calidad, muchachas ustedes pueden ocupar un 850 o un furia, las que son de méxico lo pueden encontrar ya sea en sierlac o en cómics cuéntenme cómo van con esa decoración, muchachas, quién ya terminó de decorar su casa quién está todavía empezando o va a la mitad, qué es lo que les hace falta y bueno pues sí, cuéntenme el chisme, muchachas miren aquí me estoy dando cuenta que si yo meto así toda la tela para dentro de la caja se va a hacer mucho bulto, entonces cuando quiera meter los rollos de papel pues va a quedar más abultada, se va a ver más más voluminosa, entonces voy a estarle recortando para después pegarla por dentro con esa misma tela que me sobró voy a estar forrando por dentro mi caja muchachas igual con silicona y resistol así es como queda y bueno ahora les voy a estar enseñando cómo es que la vamos a estar decorando por casa tengo todos los materiales como les dije y voy a empezar por ese listón que es como de terciopelo rojo pero tiene dorado tiene hojitas verdes está muy bonito lo voy a estar pegando alrededor con el silicón caliente recuerden chicas que yo les doy la idea y ustedes lo mejoran a como ustedes deseen esto mismo pueden hacerle a una cajita de zapatos y les va a quedar muy bonita aunque va a estar más pequeña pues es a la medida de nuestras necesidades no tiene que ser tan grande como esta puede ser una más pequeña o puede ser una más grande y hacerla como tipo canasta tengo estas varitas que son como de cericitas rojas esta es en color mate la voy a estar sobreponiendo y si así me gusta cómo se ve la voy a estar pegando así me quedo muchachas ahora voy a estar poniendo este moño que estuve haciendo con el mismo listón de los contenedores para que estuvieran armonía serían igual tuvieran la misma decoración y se lo voy a estar pegando así como que de ladito tengo estas otras que son como cerecitas en color dorado en color blanco y con cristal entonces bueno imitación cristal es acrílico la voy a estar pegando también por aquí con tantito silicón caliente y bueno pues voy a estar rellenando muchachas con más cositas por ejemplo tengo esas piñitas tengo esas otras bolitas amarillas que son como si fueran frutitas más o menos y este pues si con esas cositas y con florecitas de noche buena es que voy a estar rellenando o decorando esta cajita y bueno pues el resultado en realidad me gustó muchacha se ve bien bonita está muy grande le caben muy bien pues varios rollos de papel de baño y lo más importante es que yo no estuve gastando nada miren así es como quedó ahorita les voy a mostrar como es que se ve con los rollos de papel y bueno pues les digo que les caben muchos son como 6 por la parte de abajo y si los estimamos les caben otro tanto esta última idea es la más fácil muchachas estuve encontrando este vaso en prichos es en forma de esfera tiene grabados unos pinitos y bueno pues está bien bonito me gustó la forma pero lo vamos a estar haciendo una jabonera miren yo tengo esta jabonera que también estuve comprando en prichos se le quitaron las letras así es de que voy a estarla reutilizando pero por la parte de arriba voy a estar quitando la tapa y el popote y bueno ese es un sello que tiene la tapa para el popote de la del vaso de la esfera y bueno voy a estarle midiendo si entra en la parte del dispensador de la jabonera como veo que está chico el hoyito le voy a estar haciendo más grande con la punta de la tijera voy a estarle dando vueltas a modo de que quede igual de redondo pero que se abra un poco más y bueno aquí estoy volviendo a medir veo que falta un poquito más y vuelvo a hacer con la punta de la tijera así hasta que ya queda a la medida del dispensador el hoyito miren ahora lo que vamos a estar haciendo es que lo vamos a estar pegando con la silicona caliente y esta es la manualidad más rápida que hemos hecho la que menos nos ha tardado y la que más bonita se ve muchachas yo espero que les estén gustando estos videos muchachas díganme si les gustan y bueno pues yo los hago para mi hogar muchachas yo si decoro con todas las cosas que hago por mi canal de vlogs ya les está subiendo el video de mi arbolito de navidad donde estuve decorando con las esferas que estuvimos haciendo y las flores tanto de nochebuenas como las flores de las otras flores que estuvimos haciendo doradas ay ahorita se me fue su nombre muchachas bueno pero estuve decorando con ellas y la verdad es que se ve bien bonito mi árbol muchachas mi árbol no es muy grande no es muy frondoso pero se ve bien bonito con todas las cosas que le puse así que las invito por allá y bueno síganme por mis redes sociales los links debajo de la descripción de el video el link de mi canal de vlogs también y bueno pues vean los videos pasados esperen los videos que vienen porque todavía tenemos mucho material para hacer videos así es de que pues sí muchachas aquí están ya las tres manualidades terminadas miren aquí les estoy mostrando que aquí eché los algodones los discos de algodón y en esta otra los cotonetes así es de que bueno pues por mi parte es todo muchachas las quiero mucho les mando besos abrazos lluvia de bendiciones y las espero en el próximo video cuídenseme mucho besitos bye y 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 Gracias por ver el video.